Este miércoles 26 de agosto, el Gobierno del Estado de Guanajuato presentó el Plan Estatal de Obra Pública para este año 2020 y 2021, con el cual se destinarán 6.500 millones de pesos a la obra pública en el Estado. Así lo dio a conocer el Gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo. El Plan Estatal de Obra Pública 2020 para la reactivación de Guanajuato que hoy presentamos representa una inversión superior a los 6.500 millones de pesos para este año solamente. Esta cantidad aumentará con las aportaciones de cada municipio, lo que sin duda multiplicará los beneficios para Guanajuato. En este paquete hablamos de obras que ya están concluidas, otras que están en proceso y otras muchas más que están por comenzar. Pero todas tienen un objetivo común, el beneficio de nuestra gente. Nuestro compromiso es enfocar los recursos públicos para favorecer a las personas, a sus familias y a sus comunidades. Ese es el sentido de todas las acciones del Gobierno del Estado en los 46 municipios. El plan que hoy presentamos abarca obras de infraestructura y conectividad como puentes, como lo son caminos, ciclovías, muy importantes y necesarias. Mercados, plazas públicas, parques, escuelas, hospitales y clínicas hoy muy necesarias. También pavimentación e imagen urbanas, entre otras acciones. El gobernador de Guanajuato afirmó que en el Estado se ha logrado salir adelante de la pandemia del coronavirus por esfuerzo propio. Y remarcó la falta de ayuda del Gobierno Federal de López Obrador. Aquí en Guanajuato no perdimos el tiempo. Desde el Gobierno Estatal pusimos manos a la obra para cuidar la salud de las familias y proteger los empleos. Y sí, hemos salido adelante. Lo hemos logrado gracias a nosotros mismos, a los guanajuatenses, por ese empuje que nos caracteriza, por esa muestra de fuerza, por nuestra solidaridad y por nuestra participación ciudadana que también es muy característica de este Estado. En esta emergencia no hemos recibido de parte del Gobierno Federal apoyos extraordinarios de ningún tipo, ni para enfrentar el COVID-19, ni para proteger nuestros empleos. Hemos salido adelante exclusivamente con recursos propios, con recursos tuyos, haciendo ajustes y reorientando el presupuesto adicionalmente. Rodríguez Vallejo afirmó que esta inversión y acciones tienen como fin la reactivación económica y el reencauce del Estado como punta de lanza a nivel nacional en materia económica. Queremos colocar nuevamente a Guanajuato en el carril del desarrollo. Requerimos superar esta recesión económica que está llegando a nuestro país. Requerimos proteger e impulsar a las familias guanajuatenses. Ese es hoy mi compromiso y esa es nuestra meta como administración. Por eso el pasado 25 de mayo pusimos en marcha el Plan de Acción Guanajuato para esta reactivación económica de nuestro Estado. Y es un plan estratégico e integral que busca impulsar a las familias guanajuatenses. Pusimos en marcha las tres R's, reapertura económica, reestructura del gobierno y reactivación estatal. Son obras y acciones para seguir haciendo de Guanajuato un Estado que brinde mejores condiciones y oportunidades para todos los habitantes. Porque Guanajuato no se detiene, porque Guanajuato sigue avanzando. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer. ¡Gracias!